Dicen que no hay que apurarse Pero no puedo evitar enamorarme de ti Tómame, yo iré junto a ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Como el río va seguro hacia el mar Cariño, este amor también puede, puede fluir Tómame, yo iré junto a ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Como el río va seguro hacia el mar Cariño, este amor también puede, puede fluir Tómame, yo iré junto a ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Gracias